Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, como comenta aquí mi amigo, mi amigo Maya, ya hemos tenido aquí también varias entrevistas, nos han abierto el espacio en nuestras diferentes actividades, que hemos hecho durante muchos años. Mi nombre es González Mariscal, tengo 42 años de edad, soy nacido aquí en Zacacu, estoy casado, soy padre de familia de tres niños, mi niña más grande que tiene nueve años, mi nombre remata, mis gemelos Víctor, mi mujer de cuatro años, mi esposa Doris Pinera Rodríguez, soy comerciante, soy delgada tercera generación de nuestras empresas que estamos ubicadas aquí en toda la región, soy músico, no está mucho lo que tiene que ver con la cultura, toco varios instrumentos, soy deportista de alto rendimiento, practico varias modalidades, principalmente ciclismo de ruta, que por cierto amigo Maya, un 15 de septiembre fue cuando le pedí matrimonio a mi esposa, antes de arrancar en el 2009, soy corredor de motocross desde los seis años, o sea ya tengo mucho tiempo corriendo motocross, me gusta mucho el atletismo, profesionalmente me gustan mucho los medios maratones, me gusta practicar mucho más deportes, pero eso es principalmente que he participado profesionalmente, amigo Maya, me ha llamado la atención siempre mucho los triatlones, siempre he querido participar aquí en los triatlones en Tarejero, pero nunca he tenido la oportunidad, como también estoy en algunos grupos ahí de la iglesia, pues es la Semana Santa donde nosotros estamos muy ocupados, amigo Maya. También, perdón, también soy promotor del deporte, tenemos varias carreras que ya nos han aquí ustedes ayudado a promocionar, por decir como la carrera de atletismo, la carrera navideña, ahora estamos ya también con las carreras de ciclismo de ruta, donde tenemos las inscripciones gratuitas y prevenciones de efectivo para todas las categorías, amigo Maya. NM Noticias, pioneros en la información.